¿Qué tal este robot que se ha aparecido del AnteBio? Marta Valderrama ha venido y ha puesto acá el robot. Extraordinario. Porque vamos a hablar de robótica. Es una lindura de robot. Y no les muestro su hermano mayor, que está aquí al costado. Se puede mostrar, compañeros, ustedes me avisan. Miren, tremenda lindura de robot que nos trae el profesor Egidio Aukachac, director de Trónica. Ahí está, el hermano mayor. ¿Cómo? Acérquese el micrófono, profesor, que está un poquito lejos. Más conocido como Pipo. Pipo, listo. Profesor Egidio Aukachac. Conocí al profesor Egidio hace como 15 años, 20 años, conversando una vez en Canal N. Y es el más capo de capos en robótica. El profesor Egidio sabe todo de robótica. Bienvenido un año más al programa. Vamos a hacer un show ya a sus televidentes, porque creo que se merece. A ver, para los que están en televisión, para los que están en radio, les cuento que el profesor Egidio ha tomado un robot. Debe tener unos 40 centímetros de alto. Está compuesto de piezas de plástico y de sensores. Se pone el baile de caballo. El baile, ahí está. Ese robot baila mejor que yo. Ajá. Mire. Y no se cae, baila solito. Ah, no, bueno. Bueno, la música, baila el caballo. Mejor que los dos, ¿ah? Baila mejor que el... El baile del caballo. Sí, ahí está. Ahí está el ganga style, claro. Ahí está. Epa, ganga style. Ese es el robot más sofisticado que hay en el Perú. Este. Sí. Es lo más próximo a un robot transformer. Y obviamente nos ha costado años de desarrollo para llegar a este nivel de robots. ¿Ustedes han programado esos movimientos que ha hecho, profesor Egidio? Sí, hemos programado... Se programa con fotogramas, que son imágenes donde cada articulación se va grabando paso a paso, ¿no? Y para generar luego el movimiento total del baile, obviamente, ¿no? Correcto. Los chicos que se matriculan en Tronic, ¿pueden aprender a hacer robots de esta complejidad, profesor? Sí. Y tenemos una que van a llevarse. Porque este robot, digamos, al nivel de costo sería un poquito caro, pero tenemos esa que es la sensación. A ver. Mire, este es el robot. ¿Ese qué hace? Este robot... ¿Lo va a manejar usted por el celular? Exactamente. Qué maravilla. Vamos a aprenderlo. Vamos a conectarlo. Ah. Este robot permite al niño... Mire, tengo una aplicación. Ya. Como pueden ver acá, con el cual yo puedo controlar por Bluetooth este robot, donde va a introducirse al mundo de la impresión y diseño de 3D, electrónica, porque es electrónica con Arduino Nano. Claro. Programación de la aplicación en código y desarrollar la aplicación para controlar el robot desde un celular. Todo eso lo aprendemos en Tronic. Exactamente. Tronic es un líder en robótica. Tenemos en robótica ya 19 años. Así es, profesor. Y a los niños pequeñitos también, porque obviamente son para más de 10 años y hayan aprendido robótica. Claro, esto tiene una complejidad mayor. Pero esto es para los más pequeñitos. Este es el más pequeñito. Mire, vamos a poner por acá a ver... Ajá. Súbame el volumen, señor director. El baile del caballo. Este es el baile de la araña. Ahí está. Gangnam Star. No, 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 no. No, 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 no. Este robot es Made in Peru. Está con la marca Tronic. No es hecho en impresión 3D, lo cual no es de valida, sino que es un robot. Hemos fabricado 8 robots de nivel básico al más intermedio avanzado. Es un robot que la marca Tronic es hecho en matrice. Es tal como se inyecta una botella de plástico, un tupper, inyectamos piecitas para armar robots. Claro, claro, claro. Y podemos hacer color azul, verde o amarillo. Es más, también hemos creado un robot que ese sería el auto eólico. Vamos a prenderlo para que vean cómo se desplaza en este caso. A ver, a ver, a ver. Ah, claro, tiene sus hélices. Sí, tiene sus hélices. A ver. Ahí está. Ah, guau. Ah, qué maravilla. De la Costa Sierra le podemos enviar este kit de robótica, donde están todos los materiales para que puedan crear esos robots en tres días. Buenísimo. Y en Lima tenemos la suerte de ofrecerles las tareas presenciales dos días por semana. Pues el lunes, miércoles, martes, jueves, viernes, sábados. O también podemos ir si hay un club, una empresa, un colegio, una institución en el Estado, que a lo mejor por COVID no quieren salir en el COS o por tráfico. Porque en Lima tenemos un problema terrible, ¿no? Que vivimos en Lima, el tráfico es terrible, no hay dónde se accionar, la inseguridad a veces, el calor, pero entonces podemos ser un grupito pequeño que formen un club, una empresa. Está bueno. Y vamos. Está bueno. Cuéntame de Pipo. Pipo. Pipo es el robot máximo. Bueno, está un poquito alto, pero vamos a prenderlo. A ver, Pipo. Quienes nos están siguiendo en la radio, Pipo debe medir un metro diez. Es más o menos un metro siete centímetros, es como un niño de... Sí, ¿de ocho? ¿De diez años? Sí, diez años. Va a hacer unos movimientos ya programados, hasta ese otro punto luego va a tomar autonomía para enfocarse a la cámara y va a hacer unos movimientos. Generalmente, captase ahí una imagen, en este caso una cara, para orientarse y buscar con el ojito, ahí está, como ha comenzado ya. ¿Se parece a Wall-E? Exactamente, se parece a Wall-E o también se parece a Cotocircuito, al robot de Cotocircuito, ¿no? Ahí está, ahí está Pipo. Ya lo vio alguien, alguien acá del ambiente. Ya lo vio. Sí, ahí está. Oh, está dándole mi bienvenida. Este es un show exclusivo para todos los niños, esos niños que quizás se han portado bien, han hecho buenas tareas, buenas notas. Y sería oportuno premiarlos a estos niños, sobre todo, hay que ver, sobre todo a los niños talentosos, a quienes casi muy pocas veces lo premiamos, ¿no? No, buenísimo, profesor. Entonces, creo que... Es un premio que va acompañado de aprendizaje, o sea que es estupendo para los niños. Y el niño se llega a su robot. De acuerdo. Profesor Egidio, ¿dónde encontramos a Tronic? Denos todas las coordenadas para poder llegar a ustedes. Claro, estamos en Tronic, con doble O, Tronic, tengan cuidado porque hay empresas falsas que están... Truchas. Sí, exactamente, y hay varias, ¿no? Tengan mucho cuidado. Estamos en Miraflores, calle Alfonso Huarte, 309, al costadito de La Tarumba, pero en Lima también estamos en clubes. Estamos en varios clubes. Y si en clubes, donde usted está quizás como socio, le interesa, nos llaman al 988-23-2200, o en 988-23-2200, o también al 999-53-8880. En cualquiera de los números, es más, si no, en la página web de Tronic, con doble O... Tronic.com. Tronic.com, obviamente. O si no, en las redes ponen Tronic. Pero en Google, Tronic, o en las redes, de acuerdo. Claro, profesor Egidio, me tengo que ir, ¿nos podemos ir con el baile del caballo de este muchacho? Exacto, ya que tenemos el audio, va a ser la oportunidad. Súbame el volumen, soy director. Gracias. 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 Gracias.